Hola amigos, hoy estamos en la ciudad de Miami en la premiere de la película The Croods. Estrellas como Paulina Rubio y otros famosos de la televisión local hicieron presencia con sus hijos. Grandes estrellas del mundo del espectáculo latino se dieron cita en Miami Beach para asistir a la premiere de la película The Croods, la cual narra la historia de una familia de cavernícolas que están en búsqueda de un nuevo hogar después que su cueva fue destruida. Entre ellos pudimos ver a la actriz mexicana Felicia Mercado, quien aparecía por primera vez con su hija adolescente, también la bella presentadora Rachel Díaz, la sensación de la música juvenil Matt Hunter, el deportista Dion Anderson, el presentador Poncho de Anda y la cantante Paulina Rubio. ¿Tienes alguna indicación especial? ¿Estás haciendo algún tipo de ejercicios especiales o todo normal? Bueno, yo estuve en rehabilitación hasta el mes de enero y a partir de enero ya prácticamente lo que me he concentrado es en volverme a poner en forma, he estado tomando clases, me he estado preparando y he estado trabajando ya en algunos proyectos, así que este año, este año ya espero estar de regreso en la pantalla. ¿Sigues con Univision o...? No, con Univision ya no. Cuéntame en qué proyecto estás, que te vamos a ver. Bueno, estamos, no les puedo decir todavía, pero ya falta muy poquito para que les pueda decir, pero otra villana, siempre va a ser villano, que es lo que a mí me gusta hacer, ser mala villana, pero ya pronto parece que en mayo empezamos otro proyecto. ¿Y mañana dónde? A ver. Mañana, aquí en Miami otra vez, trabajando, haciendo más contenido, grabando más canciones y más contenido para todos mis fans. Ok, ¿y vas para Latinoamérica pronto? Sí, vuelvo a hacer mi primer concierto en Chile, muy pronto. ¿Y en otros países no tienes? Perú, Venezuela y Colombia. ¿Cuándo vas a estar en Colombia? En los próximos seis meses. Ser mamá y ser profesional, sobre todo en este medio de televisión que exige tanto, ¿cuál es la fórmula para lograrlo sin volverse luego con el proceso? Mira, yo creo que la fórmula es saber uno por dónde vas, no dejarte de llevar ni por la fama, ni por dónde estás hoy, porque mañana puede cambiar muy pronto. Para mí lo primordial son mis hijos y mi familia. Lo demás es un trabajo como cualquier otro, lo único que requiere es mucho más preparación. Trato de organizarme lo mejor posible, pero dejo cualquier cosa por un juego de mi hijo de fútbol o por una competencia de gimnasia de mi hija, cualquier cosa. Ok, la verdad. ¿Hay quien te gustaría entrevistar? Ahora que Univision está trayendo tanta gente. Es que no soy muy farandulera, no soy muy farandulera, no soy muy de entrevistar, no soy ni de alfombras rojas, ni nada de ese rollo. O sea, que así que te diga, ay, admiro a un artista. No, la verdad, me encantaría, por ejemplo, más personalidades de otro tipo, ¿no? No tanto actores. De artista te puedo decir que Juan Gabriel me encantaría, porque es de mi tierra, porque es de Ciudad Juárez, por eso, pero no sé, no se me ocurre ahorita uno en particular. La chica dorada era la más esperada por la prensa, debido a que era la primera vez que llevaba a su pequeño Andrea Nicolás al cine y lo hacía precisamente después de haber firmado un acuerdo de divorcio con Nicolás Nájera. Paulina no quiso dar declaraciones, pero sí posó para nuestras cámaras. ¡Rrrr! 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 ¡ Gracias.